¿Qué es la atracción en gran medida? Hay ciertos comportamientos que nos convierten en mujeres deseadas y admiradas. Si estás buscando pareja y ni tu belleza natural, ni tu sonrisa, ni tu carisma están dando buen resultado, es porque estás olvidando un detalle muy importante. El secreto para seducir al sexo opuesto y para que todos los hombres de tu entorno caigan rendidos a tus pies está donde menos te imaginas, en el altruismo. Resulta que un estudio del British Journal of Psychology, realizado por cinco investigadores británicos, señala que las personas se sienten más atraídas por alguien que demuestra una actitud altruista en su forma de ser. Foto, unsplash. Los científicos descubrieron que las personas amables y que se preocupan por sus semejantes son más deseadas para el sexo opuesto y no solo eso, sino que tienen más relaciones sexuales. Para comprobarlo, los científicos siguieron dos líneas de investigación. En la primera, los participantes respondieron una encuesta para conocer sus aspiraciones altruistas. Los que indicaron una mayor capacidad de altruismo tenían más relaciones sexuales ocasionales aunque estaban solteros, mientras que los que tenían pareja admitieron que disfrutaban más la intimidad. En la segunda línea de investigación, las personas que donaban dinero para causas benéficas confesaron disfrutar mucho más del sexo y tener más parejas que los que nunca habían donado nada. El altruismo es un factor a la hora. De realizar una selección sexual cuyas cualidades son difíciles de observar, afirman los autores otro investigador de la Universidad de Nottingham en Reino Unido, llamado Tim Phillips, cree que, las personas altruistas resultan más atractivas y deseables. Y es que como en la relación de pareja se trata de compartir, si no lo hacen es porque no es amor de verdad, el científico dice que, lo que nunca funciona en las relaciones de pareja es ser excesivamente materialista.